Hola bellezas, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy les voy a compartir una mascarilla 3 en 1 que nos va a ayudar con el crecimiento del cabello, a hidratarlo en profundidad y a engrosar la hebra capilar. Y todo esto utilizando un solo ingrediente. Comenzamos. En un recipiente vamos a poner dos cucharadas de polvo de fenogreco. Pueden comprar el fenogreco en polvo en Amazon, en tiendas naturistas, en herboristerías. Y si tienen las semillas de fenogreco las pueden pasar por un molino eléctrico de esos que se usan para moler el café y el maíz. A esta cantidad primero le vamos a echar una taza que son 250 mililitros de agua caliente pero no hirviendo. Y se la ponemos de poquito en poquito. Mezclamos mejor con una paleta de plástica o una cuchara de plástica. Es muy importante hacerlo de esta forma para que la mascarilla quede de la consistencia justa y no nos deje residuos en el cabello. A medida que vayan poniendo el agua se van a dar cuenta de cómo la absorbe. No se preocupen que esto no demora mucho, les va a tomar de unos 5 a 10 minutos. Terminado de agregar el agua van a notar que la consistencia es gelatinosa y que tiene algunos grumos. A este punto llevamos la mezcla a la licuadora y licuamos por un minuto. De esta forma vamos a obtener una crema densa y homogénea. Y pasamos a agregarle otra taza más de agua caliente. Y se la vamos a poner en dos partes. Le ponemos un poco, licuamos por 30 segundos y ponemos el resto. Licuamos otro minuto más y listo ya tenemos nuestra mascarilla. La cubrimos con papel film o la ponemos en un recipiente con tapa y la dejamos reposar. Por un mínimo de 8 horas y un máximo de 12 a temperatura ambiente. Yo siempre la preparo por la noche y ya al otro día está lista. En este caso han pasado exactamente 9 horas. Y así es como nos queda una crema de una consistencia maravillosa y lista para ser aplicada en nuestro cabello. Aquí les muestro la aplicación en la mano ya que también puede ser utilizada para hidratar la piel. El único problema es que se conserva por muy poquitos días en la nevera aproximadamente 3 pero se van a dar cuenta si cambia olor ya que cuando se echa a perder su olor es muy fuerte. Como mi cabello ama esta mascarilla siempre preparo más y las congelo. Las divido así en porciones. Aquí preparé dos y cuando la quiero utilizar no tengo que estar perdiendo el tiempo en prepararla. Solamente la descongelo y la aplico en el cabello. Para obtener el máximo de los beneficios y resultados de esta mascarilla la vamos a aplicar con el cabello limpio. Y estuve utilizando este shampoo de Garnet que me está gustando mucho. En la botella de 500 mililitros puse aproximadamente unos 15 mililitros de shampoo y le agregué dos cucharadas de la mascarilla de feno greco. Le puse agua templada y lavé el cabello dos veces. Me coloque el turbante de microfibras para retirar todo el exceso de agua. Lo tuve por aproximadamente 20 minutos. Divido el cabello en cuatro moños y comienzo con la aplicación. Esta mascarilla la vamos a aplicar de raíces a puntas. Ya que el feno greco fortalece la raíz del cabello, es rico en proteínas y vitamina C. Además contiene ácido nicotínico que ayuda a promover el crecimiento del cabello y lecitina que nutre y fortalece los folículos pilosos. Recuerden poner productos en las puntas, en las zonas de la frente, de la nuca, que es donde están los pelitos que más se demoran en crecer. Terminada la aplicación vamos a realizar un masaje por aproximadamente 10 minutos y esto es muy muy importante para estimular el crecimiento del cabello. Cubrimos la mascarilla para evitar que se seque y la dejamos actuar por un mínimo de 30 minutos y un máximo de 2 horas. La mascarilla la retiré con abundante agua templada y no tuve necesidad de poner acondicionador, pero si tu cabello lo necesita no dudes en poner un poco de medios a puntas. Y como ya saben el enjuague final no puede faltar, esta vez fueron 500 mililitros de agua fría y una cucharada de vinagre blanco. Antes de pasar a secar el cabello me puse un gotero de ácido hialurónico en todo el largo del cabello, unas gotas de aceite de argán para sellar la hidratación y por último un poquito de esta crema de peinar. Este sería el método LOCK que es ideal para mantener el largo del cabello hidratado y nutrido. Pronto les voy a hacer un vídeo. ¡Bellezas! Estos fueron mis resultados después de dormir una noche con el torniquete. Espero como siempre que este vídeo les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios si prueban esta mascarilla, si les gustó. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Les mando un besito bien grande y nos vemos en el próximo. ¡Chao!